Tío, no va a saltar para mí. Tío, no va a saltar, pero vos sabés que acá voy a ser el que molestó y en la balanza, hermanito, te va a ir muy mal, ojalá el te va a hacer acá, como vos que ves y te cola toda la destaca que hay acá, el santo tome, vos sabés que te cola la destaca y no perdés la fe de que hay más en tu casa, lo que pasa es que este se cola hasta la lanza, en vez de tomarla, o en vez de jalarla, yo soy medio pelotudo. Llego un Scrax. Hacete más para atrás, guachín. ¡Es la misma, boludo! ¡Es la misma! ¡Sí, es la misma! ¿De dónde la trajiste, a este? Este es como una gallina, si no los mato con mi ripa, los mato con mis pijas. ¡Así nomás, yo los veo a improvisar! ¡Vamos! ¡Dale, boludo! ¡Oh! ¡No! ¡A la red bulbo! ¡Dale! ¡Dale, boludo! ¡Cuánta es la segunda! ¡Anda! ¡Anda, amigo! ¡Anda, hombre! ¡Anda, hombre! ¡Anda! ¡El sonido! ¡Escuchalo! ¡El sonido! ¡Anda, hombre! ¡Anda! ¡Más calo! ¡A la red, mija! ¡Nada! ¡A la vuelta! ¡Si, si, si! ¡Soy con mi flow y he improvisado! Vos querés hacer el rap, pero poder ser... ...un gordo, emocionado ¡Acá no más solo vengo a hacer! ¡Sos putos y te gustan los huevos, la... Dérmelo! ¡Acá no más solo vengo a hacer! ¡Muy sencillo, so putos y te gustan lo del... ...cuartel, güey! solo vengo a hacer aquí los atonazos tenés solo vengo a hacer ¿no es Renu o es Ayo? anda, es pelo si, es Renu si, si, si lo que pasa es que hermanito esta no pasó se puede coger a un animal este reto filigoso se puede ganar hermanito así vos te hago como te trajo y así yo paso igual que vos sabes que ni cosa te gusta tu paz oye si, vos sabes que te puedo rapear si, convierte en el frenesí o si, esto es un beat lo que vos no sabes y dices yo rapeo ahí porque no sabes nada del rap no sabes ni siquiera como pégale al clap así es esto y yo te doy una encendencia de hip hop oye municipal paso a segunda 2010 1 3 2 1 Pupi what a cuando termine los segundos